Vamos a reaccionar a esta situación a ver que Ojito rojo Remix ¿Quién aquí está de acuerdo con que Ryan Castro y VV saquen un álbum de trap Para la gente Juntos huevón Como comunidad, como Colombia que somos Que dejen las peleas y las diferencias Para que vean, 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 vean Todo el mundo está de acuerdo de verdad Todo el mundo Deberían sacar un álbum de trap Un álbum para la calle, comercialcito Siete temitas, chao Eh, no les cuesta un fundillo Fuimos Bo Ok Se montaron la película y todo Qué hijo de puta Esos dos llegan a entrar hacia una fiesta Y la presencia es asquerosa De verdad Esos hueones tienen presencia, pero juntos Son los que están representando Colombia Son los que están representando Colombia No me gusta la calidad ¿Qué está pasando? Dime, baby Se te ve la nalgota Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba Pero ya estoy tragado y te veo chimbota Bichota, mamasota Bof Qué temazo, parce Espérate, analicemos este paso de blest Que yo creo que se lo aprendió ayer en su escuela de baile Dame un segundito ¿Cómo se llama ese blest, por favor? Explícanoslo aquí al público Que no entendemos cuál es ese paso Medio extraño Se llama ese blest, mi pourquoi, cuando veo chimbota Medio extraña Abajo Bof Bof Abajo Ese de mí novia Y ya somos amantes Yo me le rebe con la máscara Oh Esto va a pegar durisimo Si tiene un flow quien te ve Pero es la formula Dejame yo tanteo aqui Blais queria participar en el beso Algo asi por el estilo Y este mas oi Por tocarte Por mirarte Por desearte Y adentro venirme de ti Como yo Que rico suda y todos los dos Oh esa partecita Haciendo musicita con flow Oh Cuando era que hay una fiesta asi en Medellino Que no dejen entrar feas Bueno a mi me parece que Primero Es una falta de respeto que Blais Diga que es amigo mio Haga fiestas de esa manera Sabiendo que a mi no me interesa ser profesional Yo si directamente le puedo caer a esas viejas Y uno no sabe que de pronto resulte algo ¿Me entiendes? Yo solo quiero que usted me deje en un mueble Para yo analizar y atacar en cualquier preciso momento No te cuesta nada brother Segundo Ya hablando del tema Me parece que Bles y Ryan tienen la formula De verdad Osea estos hueones tienen la formula Estos hueones se juntan y es palo Esto es un palo hueon Tiene un estilo Quien te ve Me imagino Quien te ve remix Ni me imagino que Tiraron mas por ese flow otra vez Y papi esto es lo que suena en la discoteca Bro De verdad Es que esto es lo que suena en la discoteca Pero hace falta temita de ellos dos Un temita Papi De verdad Osea Bles Ellos van como en la misma linea Casi siempre hueon Por ejemplo Bles saca a P Y Ryan saca a Geto Star Si están con tantas ganas de sacar música para la calle Saquen uno también los dos Un fronteo bien desagradable Bien cochino Uy si No si pero es un Es un buen tema Es un buen tema Es un buen tema Yo de por si Ojitos Rojos me parece un tema muy chimba Ojitos Rojos me parece un hijueputa palo A mi me gusta tanto Ojitos Rojos Que a mi no me hubiera gustado que le hubieran hecho remix Y Ojitos Rojos Es mejor que se hubiera quedado así En mi opinión Y que hubieran sacado otro tema diferente Pero Esta bien el tema aun así Me gusta Me gusta Le tiro un Yo le doy un 8 Le doy un 8 Porque bueno igual Ustedes saben que Son panas No le puedo dar 7 Tengo 7 en la mente Pero le voy a tirar un 8 Porque ustedes saben que No puedo perder la amistad con los parceros No pues subo bien Estuvo bien Me gustó La verdad me gustó Esos temas son los que suenan en discoteca muchachos Que esto es lo que suena Sus hueones saben como la Como la vuelta Como la towel Ellos la entienden Ya entienden la situación Están rojitos los ojitos de ella Bueno Bien Bien